9 horóscopos temáticos cada día para cada signo zodiacal, solamente en arcanos.com. Por algo Google nos considera como el mejor horóscopo de hoy. Ese sello de calidad no es casualidad. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. No olvides darme un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea según la red social donde estés viendo esto. Deja tus comentarios también. Y al final de este vídeo, los comentarios de esta semana. Iniciamos esta sesión para Géminis, semana 47 de 2020. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para Géminis. Lo mejor por ahora sería que no dieras el siguiente paso, aquel que supuestamente quieres dar. Porque parece que no reúnes todas las condiciones, no tienes toda la información, no estás realmente al tanto en cuanto a esto, por más que tú creas lo contrario. Y esto es de especial importancia porque podría darse en una situación en la que tú creas que no, aquí no pasa nada. Esto es algo bastante común, bastante usual, todos lo hacen. Nada del otro mundo. Seguramente será así en teoría. Pero en el mundo de la práctica todo será muy distinto para ti y esto puede tener una importancia tremenda por las implicaciones que tendrá, mismas que ni siquiera prevés. Entonces, en salvaguarda de tus recursos, tu capital, todo aquello que has logrado acumular, lo mejor sería que te quedes como estás hasta que la situación se aclare, hasta que incluso ocurra aquello que sería perjudicial para ti, pero que lo verás pasar sin que te afecte porque precisamente no hiciste nada. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito girando, es donde debes ingresar. Hombre de Géminis, amor, solteros, no hagas evidente tu gran entusiasmo por una persona que te interese. No porque no tengas derecho a hacerlo, bueno, por supuesto que sí, pero sería un grave error estratégico porque eso asustaría a esta persona que, como casi todos, entendería que hay ciertas cosas que tienen que darse de manera gradual. Pero claro, llegas tú, todo apurado, un poco más y fijando ya fecha de matrimonio, cuántos hijos tendrán y los nombres de cada uno. Obviamente estoy exagerando, pero es para que me entiendas cuál es la idea de tu prisa. Entonces, deja que las cosas se den, deja que todo ocurra a su debido tiempo. Permite además que ambos se conozcan, porque en ese proceso pueden darse algunas sorpresas no muy gratas que te harían entender que toda prisa hubiera sido un error. Y lo será si procedes de esa manera. Mujer de Géminis, amor, solteras, cansada de tantos errores, de tantas caídas, de tantas situaciones que no funcionan en cuanto al amor, podrías optar por alguien a quien en verdad no amas. Yo sé, es un poco difícil que en un primer momento ocurra eso, pero alguien incluso que no te interesa tanto. Más bien, esto sería una suerte de ceder frente a la presión social de, y cuando tienes pareja, que por qué estás tanto tiempo sola, y tonterías como esas. Les digo tonterías porque cada quien tiene su propio ritmo, su propia velocidad, cada quien resuelve su vida como quiere, como puede, y nadie tiene por qué meterse en la vida del otro. Entonces, si tú no consigues, ya pues, ya llegará, que les importa a los demás. No por ello, entonces, debes enredarte con alguien que en verdad no te interesa, solo por el hecho de acallar ciertas voces que te resultan incómodas. Más bien, tomar una decisión como esta, lo único que hará es retrasar la llegada de la verdadera felicidad. Deja que todo ocurra de manera natural y espontánea, entonces. No hay por qué forzar nada, no hay por qué caer frente a las exigencias de nadie. Trabajo para Géminis aquellos que ya laburan en alguna organización. Tienen toda la razón tus superiores cuando dicen que lo más importante es que sigas desarrollando tus labores con calma, dedicación y toda atención. Te digo esto porque puede darse una situación incómoda, compleja, con personas problemáticas. Y tú queriendo resolver esto para quedar bien, termines dedicando tiempo, energía a algo que no solamente no te corresponde, sino que no vale la pena. Deja que los responsables se encarguen de esto. Tú no tienes por qué lidiar con tales situaciones, no tienes por qué demostrar tu valía en toda ocasión. En verdad, ya no tienes que demostrarle a nadie nada. Ya has hecho lo necesario y suficiente como para que se sepa que eres un elemento valioso para la organización. Entonces, basta ya de cargarte tareas, basta ya de intervenciones excesivas. A lo tuyo y punto. Hombre de Géminis, amor, parejas. Lo que necesitan ambos es volver a la dedicación que había al principio. Y bueno, es natural, toda relación cuando recién comienza, pues tiene toda nuestra atención. La pareja es el mundo entero. No hay nadie más importante en nuestras vidas. Y ese sentimiento que es bonito tiende a decaer. Pero hay que intentar que no sea así. Porque precisamente esa intensidad del inicio es lo que les llevó a unirse y lo que tiene que llevarles a jamás separarse. No digo que haya una ruptura en ciernes, no es el caso. Pero la relación peligrará si no se le presta la debida atención. Acércate a tu pareja. Mujer de Géminis, amor, parejas. Tú estás impaciente por ciertas cuestiones que ha hecho tu pareja, ciertos errores que ha cometido, imprudencias incluso. ¿Mala intención? De ninguna manera ha habido. Torpeza, bueno, eso siempre es debatible y en todo caso todos siempre podemos cometer errores. Lo que sí debería ocurrir es que no tomes esto como algo personal o en tu contra porque no es así. Además que tu pareja ya se siente bastante mal con lo ocurrido. Por lo que no deberías empeorar la situación con acusaciones, reproches o reclamos. Más bien, ayúdale a entender qué ha ocurrido y cómo puede mejorar todo. Tener una actitud positiva y afirmativa será de gran ayuda para este vínculo. Además, ya vendrán problemas reales y tendrán que estar unidos. Desempleados de Géminis, aquellos que están buscando trabajo. Ya vendrán mejores momentos para ti, mejores situaciones en el mercado laboral. Por ahora quizá los resultados sean escasos, pero eso no quiere decir que no se vislumbre un panorama en el cual todo cambie para ti. Incluso se ve realmente realización, felicidad, logro, sentido de propósito, integración con equipos de trabajo que realmente te hagan vibrar, experimentar cosas nuevas, crecer. Todo eso viene para ti, pero lamentablemente quizá no sea inmediato. Por ello se te exige paciencia, fuerza, determinación y sobre todo persistencia. Damos inicio a los comentarios de esta semana. Ustedes me escriben, comparto los comentarios que más me gustan, me dan un like. Yo les devuelvo corazones. Diana Hernández siempre nos escribe. Muchas gracias, excelente día. Bendiciones para usted. Lo mismo para ti, Diana. Muchas gracias. Juan Hernández, gracias. Todo lo que dices lo estoy viviendo. Bueno, muchas gracias por tu comentario, Juan Hernández. Yolanda Arisa, desde Bogotá, seguidora. Muchas gracias. Cándida Moradel, mil bendiciones desde Roatán, Honduras. Muchas gracias, bendiciones también. María Eugenia Durán Aguirre. Muchas gracias. Dios te bendiga. Lo mismo para ti. Muchas gracias. Liliana Ojea, buenas tardes, señor. Bueno, no seamos ceremoniosos. Stuart, basta. Me gusta cómo pasa. Yo soy de cáncer. Me gusta el Orozco. Bueno, es Orozco. Orozco es un apellido. Me gusta hace más de dos años que lo mismo. Nunca me pierdo más lo día domingo que lo da para toda la semana. Bueno, yo le hablo de la provincia de Buenos Aires. Me llamo Liliana. Gracias por todo lo que hace a ti. Gracias por escribir y por seguirme, Liliana. Carmen Moreno, muy bueno. Gracias a ti por escribir. Otra vez, Carmen Moreno, muchas gracias. Muy acertado, muy amable por tus palabras. Balabarca Rojas, Stephanie. Gracias, soy Perú. Bueno, muchas gracias. Genma Genma, que siempre escribe. Muchas gracias también. Armando Mijango, saludos. Gracias, amigo Stuart. Gracias a ti. Gracias, como siempre, a los mejores de Colombia. Muy amable por tus palabras. Mar Montenegro, muchas gracias por compartir. Te saludos de Tamaulipas, México. Aquí Liliana Ojea, que vuelve a escribir. Muchas gracias. Ahora algunos comentarios de YouTube. Jorge Nava. Hola, Stuart. Ya desde la semana pasada me dieron un consejo y hoy acertaron. ¿Quién es? O te estás refiriendo a mí. Como hablas así en tercera persona. Pero bueno, asumiré que soy yo. Tuve que terminar una relación, pero hay fe de encontrar a alguien especial en mi vida. Muchas gracias por el tiempo que realizan mi signo. Bueno, la verdad, debo asumir que me estás hablando a mí, porque como hablas de ellos, aquellos, no sé. Bueno, igual, muchas gracias. Silvia Lorenti, gracias por ser tan acertado. Stuart, bendiciones desde New York. Muy amable por tus palabras. Nilsa Cubas, bendiciones supongo que quiso decir, pero bueno, muchas gracias. Osvaldo Pérez, que siempre escribe, muchas gracias por eso. Ada Suárez, bendiciones. Así será, bueno, gracias. Yamile Guarín, Dios te bendiga, gracias, igual a ti. Deyanira Rodríguez, bendiciones. Escorpio Barranquilla, muchas gracias, igual para ti. Leo Isurus, mil gracias a ti. Kaoru Ulán, muchas gracias, Dios te bendiga, siempre te veo, mucho éxito, muy amable. Mari Martínez, tal cual lo que dicen de Géminis Argentina, muchas gracias. Monserrat López, soy Leo, muchas gracias. Estado de México, muy amable por escribir. Picasso Botticelli, le gusta la pintura, muy bien. Llevo seis años siguiéndote, muchas gracias, muy amable por eso. Bueno, aquí Beatriz Barreto deja tres mensajes, agradecida. Stuart, Besote, Uruguay, muchas gracias. Mauricio Tipán, buenas vibras de Quito, Ecuador, gracias por escribir. Sandy Paro, gracias, me encantan tus lecturas y te sigo muchos años desde Perú, gracias por eso. No sé cómo entrar para los prividos. Bueno, asumiré que has querido decir privados, pero igual no sé qué son los privados. No sé a qué te refieres. A ver, si puedes, vuelve a escribir para detallarme eso, porque no sé, no tengo una zona privada de mi sitio web o de mis canales en redes sociales. Todo es público, privado solamente son las atenciones de aquellos que pagan por su lectura de tarot y ya está, ¿no? Vuelve a escribir si te es posible para que me expliques a qué te referías. Igual, muchas gracias. Giovanna Paola, te sigo hace muchísimos años, me encanta y siempre hay conexión con tus lecturas. Muy amable, muchas gracias por eso. Amparo Sánchez, debo entender que esto es mi nombre, claro, falta la A y no es con D, si no es con T, me sigue 10 años. Bueno, Amparo, ojalá pues que no te demores en escribir mi nombre como corresponde. Te agradezco por seguirme, muchas gracias, bendiciones también para ti. Verónica Bendita se agradece, muchas gracias. Guadalupe Vargas, gracias. Soy Octauro de Ciudad de México, nunca había escrito, pero sigo desde hace mucho tiempo, muy amable por eso. Rosario Mesa, muchas gracias por el consejo, así estoy en mi trabajo, bendiciones y cuídese mucho, igual para ti. Gabriela Carrillo, gracias por compartir. Graciela Bertazzo, me gusta mucho Toroscopo, gracias, soy Libra Argentina, bendiciones, muy amable. Eduardo Dides, sos mi ídolo, Santa Fe Argentina, gracias, caramba, muy amable. Guillermina Bernal Hernández, todo está bien, gracias a mi sanación, estoy soltera, mi ex espicis, ya no hay nada, muchas gracias, me gusta. Bueno, muy amable por escribir, un poco complicado de comprender, pero muy amable. Arnold Eggerman, Stuart, amigo, tenías razón, aquella vez que hablamos, debo entender que te atendí alguna vez, discúlpame por no recordar, son muchas personas. Me cambió la vida para bien, no hay dolor que con aprendizaje no venga, ni mal que dure mil años. Al final había mucha luz al final del túnel, pero estaba ciego, tan solo tenía que escuchar, gracias, Stuart. Oye, qué bonito, bueno, celebro pues haberte atendido, perdóname por no recordar tu nombre, salvo que sea un seudónimo y por eso no me percato, pero igual te agradezco muchísimo por lo que estás diciendo y celebro haber sido de ayuda para ti. Y bueno, esos fueron algunos comentarios, sigan escribiendo cada semana, ya saben, den like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea según la red social donde estén viendo esto. Háganlo porque eso ayuda a crecer a todos los canales, en todas mis redes sociales y aparte pues demuestra gratitud, aprecio y eso siempre se agradece, siempre alegra el corazón. Hasta la próxima semana.